Estamos acá en el marco del Congreso de la Patria, capítulo mujer, las mujeres de la Unión Nacional de Mujeres para dar pues nuestro respaldo a esa extraordinaria actuación de nuestra canciller. Además de eso, nosotras queremos entonces hoy repudiar todos los actos violentos que se están convocando desde esta derecha golpista y fascista. Una mujer felicita a la cancillera Delsi Rodríguez y celebra la victoria de Venezuela en la OEA. Una vez más, esta aguerrida revolucionaria, hija de Chávez, ha defendido la soberanía e independencia de nuestra patria. Repudiamos contundentemente las acciones injerencistas del secretario de la OEA con su comportamiento antiético e inmoral. Agradecemos a los países hermanos de Latinoamérica su apoyo a la defensa de la soberanía de Venezuela. Las mujeres de una mujer, nos dirigimos al pueblo revolucionario. Nos mantendremos alertas en las calles y en las redes sociales. La agenda fascista necesita del caos para justificar una intervención imperial. Pero hoy y siempre, Venezuela es un país de paz. La una mujer también hace una profunda solidarización con el pueblo de Cumaná, con Sucre, con Anzuategui y con todas aquellas comunidades que han sido víctimas de estos actos vandálicos de la derecha fascista.